¿Tú otra vez? Los muros del cártaro no pudieron contener a Atlas y tampoco pudieron contenerme a mí. Es obvio que los dioses se han apiadado de su esclavo. Me subestimas, Caronte. Esta vez no seré tan compasivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tras derrotar a Caronte, Kratos se internó más en el Hades, acercándose así a su meta. Pues en la distancia, la brillante luz de Helios iluminaba todo el inframundo. Pero algo en la orilla trajo su atención. Y para Kratos, casi parecía una aparición. ¡Galíope! Al ver a su hija, Kratos se dio cuenta de que todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido, estaba a su alcance. Años de servicio a los dioses no lo habían liberado de su dolor. Jamás habían aliviado la carga de su pasado. Y ahora... Había encontrado a Kaliope. ¡Kaliope!